¿Qué opina usted del piropo callejero? Es lo contrario a lo que se planteó en Las Condes. Yo no sancionaría a alguien por decir un piropo. Cosa distinta es acosar a alguien. Pero habría que sancionar a la mitad de los chilenos hombres y mujeres. Porque al Rupi seguramente le han dicho varias veces algún piropo. A ver, stop, stop. Mejor rewind. Retrocedamos un poco. ¿Qué es para usted el piropo callejero? ¿Qué es un piropo callejero? Es un señor que a veces está pintando un edificio y le pega un chiflío a una mujer que va pasando. O cuando yo voy a la feria y alguien me tira un piropo. No me pasa mucho, pero al Rupi acá a rato le deben decir guapo. ¿Te gusto? ¿Ah? No, no eres mi tipo, no te preocupes. No, no eres mi tipo. ¿Pero te lo han dicho guapo alguna vez? No. ¿Nunca? No. ¿Mi hijito rico? No. ¿Tampoco? Mi compañera. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. No, pero es que es para los dos lados. Sí, no. Yo también me podría sentir afectado. Totalmente, absolutamente. Pero creo que si no me acosan y si no te acosan... Sí, pero me gustaría como entender un poco esto del piropo, porque el piropo es una mujer o un hombre... Que le dicen que linda va. Va caminando por la calle tranquilamente hacia su trabajo y alguien de afuera opina sobre su aspecto físico, porque por lo general es por eso. Qué linda, qué guapa. Y nadie le preguntó a esa persona qué es lo que opina o no. Eso es para usted... Eso es un piropo. Eso es un piropo. Y usted no le ve ningún tipo de problema a eso. ¿Usted no lo sancionaría? No lo sancionaría penalmente o económicamente. Creo que deberíamos avanzar en una cultura de más respeto, pero no necesariamente a través de una sanción económica. Ahora, usted no está de acuerdo con ni una idea de la misma. Pocas. De hecho, no estoy de acuerdo ni cómo llegó a ser candidato entre cuatro paredes. ¿Presidencial? No, candidato alcalde. Él debería haber ido a una primaria. ¿Por qué no fue a una primaria con Carlos Larraín? Porque lo designaron a dedo. ¿No merece estar dónde está? ¿No merece estar dónde está? Es que la forma en que llegó... El político que ha estado evaluado hasta ahora, ojo, en las encuestas que hay. La forma en que llegó, a mí no me gusta, lo designó Francisco de la Masa a dedo. Ahí debería haber ido a una primaria y deberíamos haber visto si había otros liderazgos que pudieran surgir de las condes. Lo mismo en Vitacura y en otras comunas donde se perpetúan ciertos liderazgos y tienen realidades económicas que otros alcaldes a veces no tienen. Y esa cosa a veces me molesta. Perdón, volviendo como al piropo callejero. Lo que pasa es que hay... Tiene que escuchar los piropos a la VIN que hayan quedado ahí. Hay mujeres que les gusta el piropo y lo dicen, efectivamente. Pero también hay otras mujeres que lo encuentran una agresión. O sea, que de hecho piensan que ni siquiera debería llamarse piropo callejero, sino que debería llamarse acoso sexual callejero. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que es una exageración decir que un piropo... Decirle que Linda Bayo no lo he dicho nunca. De partida. O sea, yo no soy piropero. Solo le digo piropos a mi señora. Muy bien, tiempo. Pero no soy piropero, pero no creo que sea un acoso sexual un piropo. Sí el acoso de mirar, de seguir, de intimidar. ¿Y cuál es el límite finalmente? ¿Existe un límite? Bueno, hay un límite físico de que si un señor está en el tercer piso de un edificio y pega un chiflío, yo no lo considero un acoso sexual. ¿Límite?